¡Que le levante la manita, que le levante la manita! Mujeres hermosas, ¿a quién les gustaría venir a bailar con nosotros arriba de este escenario? ¡Chicas! ¡Todos ustedes! ¡Somos a bailar! ¡Aquí las esperamos! A bailar estos abrazones arriba de cumbia que lleva por título ¡Viva Fresa! ¡Fresa! ¡Chiquilita! ¿Quiere compas Charlie? ¡Sexy! ¡Aquí! ¡Tú! Dicen que eres besa y que no bailas nada ¿Por qué te puedo deshacer ese vestido? ¡Pues bailas tú, tienes que tener ese tránsito! Pero después un rato se te olvida con los tránsitos Y las cantas empiezas a bailar Nadie te vea un cielo Eres un mirillo Y es palomo y la música Y nos perdimos cosas Pa' no bailar contigo Pero con tanto Es que terminamos Siempre me abrazas Y me vuelves a besar Y no dices Y no les mando Si tú quieres No puedes Hay las estrellas Yo me quiero llevar Tienes poderes Por ti se encuentre Un corrado y no paras de bailar En la profundidad Pareces una vida Me estoy oyendo Los oídos para Sin bailar Sin bailar Y no me dices Si no sé que Llega el tropeo No sé que eres besa Pero me queda claro Me siento Y todos los llagos En la ciudad Me siento La bandera Que estuve pasando No te digan No te digan No te digan No te quitan No bailar No te acercas No te abrazas No te aguantan Y no te acercas No te amo Y no me alegro Y no me hagas No te acercas Parece su navidad Estoy volviendo loco Y no paraste bailar De México para el portafol La número uno, la banca, la banca De México, de México, de México De México, de México Las brezas, algo bonito, ritmo de Júbiga Que viene incluido en nuestra última producción